Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más estamos aquí subidos al Chester, así lo llamamos, aunque oficialmente no sea un sillón Chester, que es nuestro programa que nos permite echar un rato de charla aquí en una de las salas, hoy en la sala infantil, como corresponde al invitado, de Yelmo Cines en Centro Comercial Torre Cárdenas, las dos empresas que impulsan este Chester, que nos permite cada semana, pues eso, echar una media hora de charla con alguien que cumpla dos premisas. Una, que tenga un buen conocimiento sobre Almería y nos permita hablar un rato sobre Almería, que es la verdadera protagonista de este Chester, y dos, que sea amigo, como cumple esas dos condiciones. Eugenio González, ¿qué tal? Bienvenido al Chester, Eugenio. Hola, me alegro mucho de verte, encantado de estar aquí contigo. Eugenio González, diputado provincial, la Diputación de Almería, presidente de la Bancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, concejal en el Ayuntamiento de Gádor, exalcalde de Gádor, nunca me acuerdo el número de años, ¿cuántos años, alcalde? 29 años, ni un día más, ni un día más, no, 29 años, exacto. 29 años, no me salen las cuentas a mandatos completos, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque decidí, el mismo día que cumplí 29 años en la alcaldía, dejarlo, lo dejé un 30 de junio, que fue el mismo día. Yo fui elegido alcalde de Gádor el 30 de junio de 1987, y el mismo día que cumplí 29 años, era una manía mía, de dejar la alcaldía ese día, y ese día dejé la alcaldía. Bueno, pues, ¿qué de cosas han pasado después de esos 29 años, y después de los años que llevas en ser alcalde, ya en la Diputación Provincial, y ha habido ostentado otros cargos, representación de la ciudadanía almeriense en Madrid, parlamentario andaluz, han pasado muchas cosas, ¿eh? Algo no estamos haciendo muy bien en todos estos años, ¿eh? Para llegar al punto en el que hemos llegado ahora mismo en España, porque hay que decir que como esta entrevista es grabada, estamos grabando justo el día, bueno, hace un ratito, ha comenzado la segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro I el falso, Pedro Chapote. Para llegar a lo que hemos visto ayer en el Congreso, algo no hemos debido hacer muy bien. Bueno, pues, yo creo que España está mal. Hoy vamos a elegir a un presidente que será legítimo, pero yo cuando él lo vi reír, yo lo veía un hombre centrado, poco menos que veía una persona, un iluminado, porque es la primera vez que en España nos va a gobernar alguien que por dos veces no ha ganado las elecciones. Y la verdad es que este señor, pues, ser presidente de España, con los votos de los enemigos de España, ser presidente de España con los votos de los herederos de la ETA, ser presidente de España con los votos de los que incendiaron las calles en Cataluña con un referéndum ilegal, ser presidente de España con las calles de España ardiendo como ayer, yo veía en la televisión anoche, con esas cargas que yo le tengo por encima de todo un respeto brutal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero creo que hubo un exceso de celo por orden del delegado del gobierno socialista de Madrid, que no el delegado del gobierno de los madrileños, sino el delegado del gobierno socialista, que está convirtiendo, yo pienso, a nuestra Policía Nacional, que es un ejemplo para España, en una policía política al servicio del Partido Socialista. ¿Cómo atacaban a esa gente que se manifestaba de forma pacífica? Y yo me hubiera gustado ver ese mismo ardor guerrero, que es lo que dice el hino de infantería, cuando en Barcelona, cuando aquellas manifestaciones que de verdad sí arrancaban farolas, le pegaban fuego a coches, agredían a policías, destrozaban locales, pues no veía eso. Entonces, pues la verdad es que estoy preocupado como español, estoy preocupado por español como un presidente del gobierno que va a ser investido hoy, pues está atacando uno de los tres poderes que hay en este país, como es el Poder Judicial, que ha sido capaz de juntar a todas las asociaciones de la Judicatura, a todos los jueces, que ha sido capaz de echar a la calle a los notarios, a los registradores, a los inspectores de trabajo, y que todo el mundo está de acuerdo en que no es de recibo lo que está haciendo, que socialistas, y que ha sido capaz de reconciliar a personas que estaban enfrentadas, entre ellos como es Alfonso Guerra y Felipe González, que ahora otra vez están defendiendo al Partido Socialista del Estado de Derecho, o que anoche, por ejemplo, el alcalde de La Coruña, el exalcalde de don Francisco Vázquez, hablaba de que había que refundar un nuevo Partido Socialista, o que ministros, ministros socialistas como Cuscuyuela, le diga que no tienen vergüenza de hacer lo que están haciendo, oye, usted que le digo, este panorama es muy triste, yo que ya estoy, llevo ya, tengo muchos años de vida y que tengo un nieto, pues veo que este no es el país que yo quiero para mi nieto. Pero yo insisto, todo eso, el panorama que acabas de describir, a cualquiera que tenga un mínimo de rigor, no le chirría, es decir, esto es lo que está pasando ahora mismo en España, junto con otras mismas cosas, pero hay algo para mí que es lo del todo inquietante que está ocurriendo, y es que con todo ese panorama, resulta que este verano hay elecciones y se da un resultado electoral que a este señor le permite gobernar. Hace cuatro años este señor dijo que no podría dormir si gobernase con los, él lo llamó así, populistas de Podemos, que jamás pactaría con EH Bildu, que nunca haría depender la gobernabilidad del Estado en partidos independentistas como Esquerra y Juntos por Cataluña. Salió elegido e hizo todo eso que dijo que no iba a hacer. Y yo insisto mucho en una diferencia, una cosa es prometer que vas a hacer algo y no hacerlo, porque a lo mejor cambian las circunstancias, y te es imposible hacerlo. Y digo, bueno, yo voy a ir todos los días andando a mi trabajo, y luego me cortan una pierna y no puedo. Bueno, mire usted, circunstancias. Pero otra cosa muy diferente es prometer que no se va a hacer una cosa y hacerlo. Porque eso ya depende de tu voluntad, tú has dicho que no la vas a hacer y, sin embargo, la haces. Pero es que en este verano ha vuelto a pasar lo mismo. Otra vez ha vuelto a decir que no habría amnistía, que no habría autodeterminación, que no se rompería la caja única del Estado, etcétera, etcétera. Y le han votado los mismos incautos que hace cuatro años lo votaron, a pesar de que los engañó. Y va a volver a ser presidente del gobierno. Algo pasa en esta sociedad, en esta ciudadanía. Yo tengo una teoría que es personal. Bueno, en primer lugar, hay que decir que este señor no es un hombre de fiar. Porque yo, como digo en mi pueblo, que tiene menos palabras que la escritura de una choza, que ya vale poco la escritura de una choza. Este señor hace siempre lo contrario de lo que dice. No ha engañado vilmente a los españoles. Pero no lo ha engañado solo, no lo ha engañado a todos sus ministros. Porque aquella vicepresidenta del gobierno que decía que el dinero no era de nadie, como es Carmen Calvo, que es catedrática de Derecho Constitucional, pues decir que la amnistía era imposible y ahora está allí esta mañana votando la amnistía. Pero bueno, yo creo que aquí lo que ha sucedido en nuestro país es algo que es muy delicado. Y le hablo como... yo soy educador, mi profesión es la de profesor, yo soy maestro. Y aquí nos han ganado una batalla cultural. La batalla cultural en la que esta izquierda, que está pilotada por Pedro Sánchez, pues ha adoctrinado a este país. En muchas ocasiones el odio a España. Porque en Cataluña no podemos olvidar que ya llevamos decenas de años en los colegios, diciéndole a los niños que España no nos quiere. Y esa batalla no la han ganado. Y eso hace que mucha gente vea con tranquilidad lo que está pasando, que es algo muy fuerte. Es que lo que está pasando en España es gravísimo. Yo veía en el debate de las Cortes por la tarde, que dijeron que había que retirar la palabra golpe de Estado del diario de sesiones. Pero es que hasta la presidenta del Congreso quiere coartar la libertad de expresión de diputados elegidos democráticamente. Y mire usted, yo no tengo nada especial a favor del señor Abascal. Pero es que esto es un golpe de Estado encubierto. Es que lo que quiere es hacer... Él también quiere que el Poder Judicial llevarlo desde el Congreso de los Diputados. Que se está cargando la separación de poderes. Que está haciendo algo que no se nos puede pasar a nadie por la cabeza lo que iba a pasar en España. Pero a mí lo que más me preocupa, como usted, es que aquí yo creo que teníamos que estar todos en la calle. Es que teníamos que estar todos en la calle. Es que yo no quiero alentar a nadie de nada. Pero es que yo creo que esto merece que hoy nuestro país tenía que estar parado en una huelga general. Y yo no soy, no quiero ser más papista que el Papa. Pero es que hoy tenía que haber una huelga general en España contra Pedro Sánchez. Porque este señor está destruyendo el Estado de Derecho. Se está cargando la Constitución del 78. Yo creo que está atentando los cimientos más fuertes de nuestra democracia. Y lo que me preocupa es que hoy, pues la gente esté paseando por la calle. Que haya mucha gente sentada en la terraza de los bares. Y que solamente nos conformemos con decir que qué pasa aquí. No, teníamos que reaccionar. El pueblo español tiene que reaccionar. Y me parece que este sábado hay una manifestación en Madrid. Y tienen que ser millones de españoles los que se tienen a la calle. Porque mire usted, yo recuerdo cuando Juanma Moreno fue elegido presidente de la Junta de Andalucía. El día que tomó posesión, los socialistas de Andalucía fletaron autobuses, cientos de autobuses para ir a rodear el Parlamento de Andalucía. Y ellos sí. Es decir, ellos son la ley del embudo. Cuando a ellos les interesa el embudo, el baño es ancho. Y cuando a ellos les interesa, eso es este hecho. Y esto yo creo que no se puede permitir. Bueno, la batalla cultural la han ganado no solo en Cataluña. Yo soy una víctima de la batalla cultural. Lo he contado ya mil veces. A mí me ha mentido un profesor de universidad en el aula, contándome una historia tergiversada y manipulada de la historia. Un profesor que se llama Fernando Martínez, que hoy es secretario de Estado para la Memoria Democrática. A mí me ha mentido en el aula mi director de tesis, Rafael Quiroza, contándome mentiras sobre la historia de España, que luego yo he tenido que descubrir que era mentira, yéndome a la hemeroteca y comparando periódicos y haciendo mi trabajo de investigación. Pero es que eso ocurre todos los días en los colegios, en los institutos, en las universidades. La batalla cultural la han ganado, porque esto es un plan perfectamente diseñado desde hace más de 40 años. Pero, además, este señor, al que yo digo, siempre está el dicho, no, es imposible cazarte en una mentira. Bueno, para este señor es imposible cazarlo en una verdad. Por más que te fuerces, no consigues cazarlo en una verdad. Ha conseguido que el Partido Socialista sea su imagen y semejanza. Y ya me vengo a Almería. Es que este señor ha conseguido que todos los socialistas repliquen, en el resto de provincias y en concreto en Almería, la misma política basada absolutamente en la mentira. Yo no paro, no doy abasto para desmontar las mentiras del PSOE, las mentiras en sanidad, las mentiras en educación, las mentiras en políticas sociales, las mentiras en cuanto a lo que está pasando en las calles. Yo he estado tres veces en la semana pasada en concentraciones en frente del Partido Socialista y no hubo absolutamente ningún disturbio, nadie que se fuera de mano, que se saliera de madre, absolutamente nada. Gente protestando, cantando, chillando y pitando. Eso es lo que había. Y de repente hay un cristal roto en la sede del Partido Socialista que nadie sabe quién lo ha roto. Bueno, el que lo ha roto sí lo sabe. Yo sospecho de Juan Antonio Lorenzo. Sospecho que ha ido Juan Antonio Lorenzo allí con una piedra y lo ha roto. Es mi sospecha. Y él ha dicho esta semana que no sabe hasta dónde va a llegar el Partido Popular. Juan Antonio Lorenzo, que ha sido compañero tuyo en la Diputación Provincial, que no sabe hasta dónde va a llegar el Partido Popular con su discurso de odio que está provocando cosas como la ruptura de ese cristal. La misma semana en la que otros compañeros tuyos de la Corporación Provincial, cuatro diputados provinciales del PSOE, han estado en Chercos, mientras los socialistas de Chercos y sus familiares le hacían un escrache a un señor de 98 años por haber cometido el delito de presentar una moción de censura y ser el nuevo alcalde. Es decir, hablaba de la ley del embudo. Es decir, mentiras para acusar al Partido Popular sin pruebas y al mismo tiempo cuatro tíos como Castillos allí sin hacer absolutamente nada. Hoy es jueves, cuando salga la entrevista será lunes. Jueves nadie del Partido Socialista ha pedido disculpas por esos actos de Chercos. Que por cierto, tú presenciaste. Lo de Chercos lo viví en primera persona. Yo fui quien fue a la casa del alcalde, de mi amigo del bueno, de José, a recogerlo para llevarlo al ayuntamiento. Yo fui quien entró con él al ayuntamiento de Chercos antes de la moción de censura. Yo fui quien desde el salón de pleno veía el escándalo que había montado en la plaza del ayuntamiento y que junto a la gente que estaba montando el escándalo pues vía el portavoz del Partido Socialista en la diputación. Y yo no digo... Que tiene nombre, que se llama Juan Manuel Ruiz del Real. Y yo no digo que el señor Ruiz del Real estuviese ni pitando, ni gritando, ni insultando a nadie. Pero por acción o por omisión, yo creo que el señor Ruiz del Real, por decoro, si él entiende que a una persona de los 28 años se le puede faltar el respeto, se le puede insultar y se le puede hacer lo que se le hizo a don José Torres, como mínimo, tenía que haberse ido de allí. O haberle dicho a sus compañeros del Partido Socialista de Chercos que se moderaran, que se callaran y que no hicieran lo que estaban haciendo. Pero es que aquello no fue grave. Lo más grave fue que veía en el pleno y vi una chica joven que era la secretaria de la mesa de edad del ayuntamiento que a su vez era hija del alcalde saliente hasta ese momento que al finalizar el pleno va persiguiéndonos junto a cuatro personas, cuatro o cinco personas más hasta la puerta del alcalde entrante, José. Y no paró de pitarnos, de insultarnos y de decirnos los disparates más gordos que se pueden oír. En presencia de la Guardia Civil, que yo espero que la Guardia Civil, cuerpo al que respeto profundamente, haya abierto diligencias porque lo que se estaba haciendo era faltándole el respeto a la autoridad municipal de Chercos porque a partir de las 12 y 10 de la mañana, bueno, ya antes de entrar al ayuntamiento, José era autoridad porque era concejal electo del ayuntamiento de Chercos. Pero después de acabar el pleno, José era el alcalde de todos los vecinos de Chercos y le estaban faltando el respeto, lo estaban insultando, le estaban haciendo un escrache, estaban siendo vilipendiados por todos los sitios, encabezados por la persona que a ese momento había sido teniente alcalde de ese ayuntamiento. Y el Partido Socialista, si le queda alguna dignidad, debía de haber obligado a dimitir a esas personas. Porque los pueblos, porque la única palabra que pronunció José cuando acabó el pleno fue le tiendo la mano al alcalde actual, quiero ser su amigo, quiero que entre todos hagamos lo mejor por Chercos y la respuesta que obtuvo fue tirarle billetes a la cabeza, billetes falsos de Monopoly, recibir insultos, recibir amenazas y eso no es de recibo con nadie, pero menos con una persona con el que es el alcalde más longevo de España, con un hombre bueno, que Chercos parece una tacita de plata, con un hombre que ha sido alcalde de Chercos durante 28 años, en donde hay pistas polideportivas de todo tipo, donde hay bibliotecas, donde hay una iglesia hecha por la identidad que es una preciosidad, donde en el banco dejó una herencia que ojalá lo hubiera querido pillar a alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Alavia, mi amigo Luis Ma, que en Chercos el ayuntamiento, el alcalde que entró en junio, recibió ochocientos y pico mil euros en las arcas municipales, que dejó un alcalde honrado, que no ha acumulado nunca una peseta por ser alcalde ni por una dieta, y que una de las cosas tan malas que hacía era que le daba mil quinientos euros a cada hijo de Chercos para que estudiase todos los años con cargo a los fondos municipales. Ese hombre no se merecía eso. Ese hombre lo que se merecía es que el día que llegaron al ayuntamiento en Chercos lo hubieran hecho un homenaje, lo hubieran puesto a la plaza del pueblo el nombre de José Torres, que se lo merecía, porque ese hombre además venía harto de sufrir, porque en su vida privada José era subteniente de la Guardia Civil, fue víctima del terrorismo. Yo estoy seguro que lo que le hicieron el escrache que le hicieron el otro día en Chercos era más grave que lo que tuvo que soportar el País Vasco cuando tuvo que defender a España como miembro de la Guardia Civil. Fíjate que nos estás contando cosas que son muy significativas y muy importantes, pero es que además a mí, a mí como persona, como periodista, como persona no me hace falta nada de eso. Es decir, yo es que me imagino, o sea, qué tipo de gentuza, qué tipo de personajes viles y miserables se reúnen para perseguir a otra persona. Yo es que esto no lo veo en mi vida normal. Yo no voy por la calle y veo a ocho o diez personas persiguiendo a otra persona, chillándole. Si tienes algo en contra de la persona, pues te vas al juzgado y lo denuncias. Correcto. Pero es que además, es que me da igual que sea buen alcalde o malo, que sea buena persona o mala. No solo no se le puede hacer eso a nadie, es que lo que es ya de una vileza, de una falta de valores total y absoluta es hacérselo a una persona de noventa y ocho años. Es decir, es que uno vea, yo decía... Fruto de la tensión acumulada en ese momento, tuvieron que ingresarlo en el centro de salud del BOE para que haya un tiempo, porque eso, como se dice, por cualquiera pase, es decir, la tensión emocional, lo que ese hombre tuvo que aguantar, la presión interna que llevaba, pues tuvieron que llevarlo al médico. Y eso me parece muy fuerte. Un señor, que yo ayer decía en la radio, que hace veinte años ya era una persona de la tercera edad, ya era un jubilado hace veinte años, pues cuando seguramente era una niña pequeña, la gentuza esa que le tiraba billetes de Monopoly. Pero, yo le decía el otro día al vicepresidente de la Diputación, a Fernando Jiménez, el estómago que tenéis que tener para sentaros en el mismo recinto, en un plenario de la Diputación, con los cuatro tíos como Castillos, con Juan Manuel Ruiz del Real, con Maritoñi y López Cervantes, ahora no me viene a la cabeza los otros dos diputados provinciales del PSOE que había allí. Noemi Cruz. Noemi Cruz, que habrá hecho en su vida Noemi Cruz, que habrá hecho en su vida para ser diputado. A su vez, es alcaldesa de un pequeño pueblo también de la provincia. Bueno, pues, esos señores que no movieron ni un solo dedo, repito, tú vas por la calle y ves que le están haciendo eso a una persona, sea de la edad que sea, pero si es una persona de la tercera edad, yo creo que el 90% de las personas intervendríamos. Y allí estaban los representantes de la ciudadanía sin hacer absolutamente nada para evitar que sus compañeros de partido hicieran eso. Y anoche tengo que ver a Pedro I el falso, Pedro Chapote, a ese hijo de mala madre en el Congreso de los Diputados decir que la amnistía es un acto de reconciliación. Es decir, de verdad que es que, Eugenio, se ríen de nosotros. Bueno, esto es evidente, bueno, se ríen. hace menos de un mes el cuajo de estas personas es de tal límite que cuando presentamos una moción en la Diputación, ahora cinco semanas, en contra de esa amnistía, pues decía el portavoz, el señor Ruiz del Real, que de qué amnistía hablábamos. yo estoy esperando que haya pleno en la Diputación y le voy a pedir a mi presidente la palabra y si me la da, pues le voy a pedir que le pongan la cinta para ver si es el mismo Juan Manuel Ruiz del Real el que me dijo que esto de la amnistía no y ahora amnistía sí. Es decir, qué seguridad puede darle a un ciudadano almeriense, una persona que un día dice una cosa o otro día dice otra. Si es que me recuerda que es que se cree que es que los almerienses no tenemos memoria, porque yo digo es que nos pretenden tomar el pelo y luego parece que lo hacen sin ningún, sin que se les mueva ni un músculo. Es decir, yo le damos esto que hay que tener muy poco cuajo o muy poca vergüenza porque salir a la calle y hacer lo contrario de lo que has dicho, negar la mayor como la están negando o ver lo que yo vi porque yo estaba en el salón de pleno del ayuntamiento de Cherco y miré por el balcón y oía los gritos que no los dejaban ni celebrar el pleno con normalidad y los di allí abajo y que ellos en lugar de decirle a esas personas por favor guarden silencio por favor ellos que se les llena la boca de democracia porque es que lo que más me gusta a mí es cuando a un socialista se les llena la boca de democracia hacen todo lo contrario. Yo le digo que lo que sea la boca es de la ley del embudo que es que lo que quieren es que quieren gobernar a cualquier precio y eso no pasó pues la verdad es que me vine preocupado. Yo me vine más preocupado de su actuación que de los hechos que hay porque yo estaba muy tranquilo porque yo sabía que la Guardia Civil estaba allí yo sabía que no iba a permitir que nadie se acercase a José ni le hiciese nada pero la actuación del Partido Socialista Obrero Español en Almería ¿qué hace? Pues que los almerienses son cada vez menos los que creen en estos señores. Yo has dicho que llevo muchos años en política yo recuerdo cuando en el año 1987 que yo era ya entonces diputado provincial el Partido Socialista tenía 16 diputados y ahora ya no les queda nada más que 8 ¿por qué? porque la gente no cree en ellos en aquellos momentos yo lo hablaba ayer con alguien el Partido Socialista gobernaba en Elegido gobernaba en Roqueta gobernaba en Berja gobernaba en Níjar gobernaba en Huelcalovera gobernaba en la ciudad y ahora ya no gobiernan nada más que en algunas comarcas pequeñísimas de la provincia de Almería porque no se puede engañar a la gente todos los días porque con sus políticas no se puede ir mintiendo a la gente porque la gente no los ve gente seria y porque son dirigentes políticos en la provincia hechos a imagen y semejanza de ese liderzuelo que tienen en Madrid que cuando yo ayer lo vi en el atril del hemiciclo de la carrera de San Jerónimo ¿cómo se reía de esa forma? ¿de qué se reía? ¿de que había perdido las elecciones? ¿de qué se reía? ¿de que va a ser presidente de España con los votos de la AIT y de los separatistas? ¿de qué se reía? ¿de que no ha engañado? ¿de qué se reía? ¿que dijo que amnistía no y ahora es amnistía así? ¿de qué se reía? ¿de que no es de fiar? ¿de qué se reía? ¿de que va a ser el primer presidente de un gobierno socialcomunista de Europa? ¿de eso se reía? ¿esa es la España que vamos a vender a Europa? ¿esa es la España que ese señor quiere dejar a las futuras generaciones? pues yo le digo yo creo que este golpe de Estado encubierto que está dando este señor esto que va a suceder esta mañana los españoles no podemos quedarnos tranquilos ni podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que salir a la calle a decirle alto y claro que no podemos aceptar un presidente del gobierno como el que va a salir elegido de las Cortes aunque parezca mentira estamos terminando porque las entrevistas duran lo que duran simplemente yo tengo un par de preguntas más y un apunte y lo digo porque además ya se lo he dicho como hago siempre yo siempre doy la cara ya se lo he dicho a él personalmente ocho diputados provinciales del PSOE de los cuales el presidente de la diputación a quien corresponde la potestad personalísima de tomar estas decisiones le ha otorgado el 75% del sueldo a cuatro de ellos que a mí yo todavía no me lo explico todavía no me explico porque el presidente de la diputación le ha regalado las tres cuartas partes de un sueldo a señores de los cuales tres estaban el otro día contemplando graciosamente como se le hacía un escrache a Juan Antonio Ruiz del Real y yo le pido al presidente de la diputación que si eso se puede revertir retire la liberación del 75% del sueldo a esos tres señores que estaban allí porque lo que no se puede hacer es financiar a tipos que contemplan escraches de esa manera yo ya sabía que iba a pasar y se lo dije en su día al presidente de la diputación no cometas el error de regalarles ni un duro porque tú sabes muy bien Eugenio que ellos no lo harían contigo como no lo hacen con los concejales del Partido Popular de Vicar por ejemplo que hay cero liberaciones ellos actúan así en el contra de cómo actúa el Partido Popular que creo que sigue pasándose de bondad y a lo que voy me has quitado una frase porque yo te iba a decir que efectivamente ha conseguido hacer el partido a su imagen y semejanza gobernado por una premisa fundamental e inquebrantable que es la mentira yo insisto no doy abasto yo estoy todo el día desmontando mentiras esta semana he tenido que hacer un blog a propósito de las mentiras de Juan Antonio Lorenzo acerca del área sanitaria norte de la provincia donde el otro día dio unos datos absolutamente falsos que yo me he preocupado de ir a contrastar pero es que toda la estructura de oposición del Partido Socialista en la Junta de Andalucía aquí en Almería basada en la sanidad los servicios sociales en la educación todo está basado en premisas falsas es decir el otro día tuve que escuchar a Juan Antonio Lorenzo decir que por qué faltan médicos en la sanidad pública si en la sanidad privada no faltan el señor no debe haber visitado una clínica privada en su vida no sabe que la mitad de los sanitarios que trabajan en la privada trabajan también en la pública y del resto la gran mayoría son extranjeros y dijo que no paran de construirse hospitales privados en Andalucía desde que gobierna el Partido Popular en Almería en concreto en cinco años cero y el tío lo suelta y le da igual porque igual que a Pedro I el falso Pedro Chapote le da igual decir que la amnistía es anticonstitucional y luego dar la amnistía a este señor le da igual decir que no paran de construir sus hospitales privados porque la verdad no tiene ningún valor para ellos ellos lo que no tienen en memoria ni por no decir otra cosa más fuerte ellos se han olvidado la sanidad que tenían cuando gobernaba la Junta Andalucía con Chávez con Susana Díaz ellos se han olvidado que fue el Partido Popular el que recogió 14.000 firmas para llevarla al Parlamento Andaluz cuando la llevamos Luis Rogelio Rodríguez el Comendador y yo que éramos parlamentarios andaluces para que se hiciera el materno infantil y que es lo que hacían cada vez que había unas elecciones venían y ponían una piedra yo creo que hicieron una pedriza de tantas piedras como el Partido Socialista hizo para hacer el materno infantil y que tuvo que ser un gobierno del Partido Popular el que ha dignificado Torrecárdenas ahora entra a Torrecárdenas y yo recientemente por un problema familiar que he tenido hace poco he tenido que visitar Torrecárdenas y Torrecárdenas da gusto estar allí y si la sanidad almeriense y la andaluza no se cayó con el Partido Socialista fue porque tiene unos cimientos que son muy fuertes y que han superado al Partido Socialista que son los magníficos profesionales sanitarios que hay en Almería y que hay en Andalucía que son gente vocacional que trabaja a pesar de que han estado dirigidos por gobernantes tan pésimos como los socialistas quien más ha invertido la sanidad andaluza y almeriense ha sido el Partido Popular 45% más del presupuesto que en 2018 quien más médico ha tenido la sanidad andaluza y almeriense ha sido el Partido Popular quien más centros de salud ha construido en la provincia de Almería es el Partido Popular y ya el colmo de la poca vergüenza es que no te dan una rueda de prensa porque habían recogido firmas en Gádor mi pueblo pidiendo que hubiese mejor atención médica en la prensa dicen que hay 500 firmas cuando las presentan en el pleno se disminuyen en 150 y dicen que hay 350 nada más y me parece muy bien porque hasta si a mí me piden que yo firme yo firmo porque yo quiero todavía mejor atención sanitaria evidentemente porque yo lo que quiero es que haya muchos más médicos muchos más enfermeros muchos más maestros muchos más ingenieros pero donde están los médicos pero ahora yo le digo a este señor del Partido Socialista dice es que claro es que la sanidad privada Gádor ha sido un referente en la sanidad perfecta declaración referente ¿sabe usted por qué ha sido un referente? porque el centro de salud de Gádor lo construí yo siendo alcalde con dinero del ayuntamiento no con dinero de Griñán el de Loeres el centro de salud de Gádor lo pagó el ayuntamiento de Gádor por eso en Gádor había un buen centro de salud pagado por fondos públicos municipales y no en Benadú y en Huercas que lo ha tenido que construir Juanma Moreno con dinero de la Junta de Andalucía como la Junta de Andalucía no me hacía caso claro éramos un referente pero claro a ellos se le olvida y tienen muy mal el gobierno que vive en este recorte de periódico o del Google como le pasa a Pedro Sánchez con esa tesis doctoral que también parece ser que copió en definitiva yo lo que le digo a los socialistas es que ya la gente los conoce y viven apesebrados a su jefe porque mire usted que le ha hablado a Pedro Sánchez que ninguno se mueve antes decíamos con Alfonso Guerra que el que se movía no salía en la foto con Pedro Sánchez parece ser que tampoco pero yo creo que no pueden ir por la calle con la cabeza bien alta mirando a los almerianos ellos lo que tienen que ir con la cabeza baja y la mayoría de las ocasiones cambiándose de escena porque cuando hacían presupuesto en la Junta de Andalucía no lo ejecutaban yo recuerdo el año 92 que tenía que haber estado hecho en el año 92 que estuvo en el 2004 yo recuerdo la obra de la ciudad de la justicia que se hicieron 15 años después yo recuerdo la obra de la plaza del ayuntamiento de Almería y el ayuntamiento de Almería que aún que lo tenían que haber inaugurado en el año 92 y que aún todavía no está terminado todas esas obras que prometían los socialistas y que ha tenido que venir un gobierno serio y responsable del Partido Popular en Andalucía para devolverle la dignidad a Andalucía para que en Andalucía se cree más empleo que se ha creado nunca para que en Andalucía mejore la educación para que en Andalucía haya más centros bilingües que hubo nunca con el Partido Socialista para que haya más hospitales para que haya más camas hospitalarias para que no seamos lo que éramos la última región de España y ahora estamos a la primera ahora estamos compitiendo con Madrid que era la más puntera y a ellos les molesta y ¿qué les pasa? que ven que como los ciudadanos son inteligentes ellos cada vez son menos cada vez sacan por el resultado y luego ¿por qué? porque están dirigidos por el peor y lo que es triste es que este gran país que es España tengamos hoy que elegir al peor presidente de la historia que está atentando contra los cimientos del Estado de Derecho que está atentando contra nuestra Constitución que está atentando contra el Poder Judicial y yo lo que espero lo que espero que haya un milagro y que algunos se equivoquen al votar y que podamos repetir las elecciones porque cuando el pueblo español pueda hablar otra vez este hombre va a ir a la oposición y se va a tener que montar de nuevo en el cochecillo ese que se montó para ir engañando a los socialistas por sus sedes para recuperar la Secretaría General y nos vamos a quitar esta pesadilla porque esto es una pesadilla para España que se llama Pedro Sánchez Bueno, si la entrevista trataba de escribir un poco lo que es el socialismo y lo que ha transformado España podría haber sido una entrevista de 15 o 20 horas perfectamente porque hay material más que de sobra y Eugenio González tiene material más que de sobra para ponerlo de manifiesto pero no puede durar 15 horas así que querido Eugenio haremos más porque Bueno, yo me creía que iba a venir a hablar del Bajo Andarax por lo que te invita a hablar del Bajo Andarax que tenemos la mejor comarca de la provincia de Almería y vamos a hacer muchas cosas y yo espero que la mancomunidad y fíjate lo que te digo y sabes de lo que estoy hablando espero que la mancomunidad de municipios del Bajo Andarax cambie enormemente lo que ha sido en los últimos años porque en los últimos años bajo gobierno del Partido Socialista lo que ha sido es una institución absolutamente politizada que en lugar de dedicarse a trabajar por los municipios del Bajo Andarax se ha dedicado a hacer propaganda política e insisto sabes de lo que estoy hablando espero que eso cambie pronto porque el Partido Popular está obligado a desmontar el chiringuitismo permanente del Partido Socialista en cada institución que gobierna el Bajo Andarax te prometo que va a ser un ejemplo y aunque está gobernado por alcaldes de distintos partidos vamos a ser una familia que vamos a trabajar por los casi 50.000 habitantes que viven en el Bajo Andarax y vamos a ser una comarca que va a ser un ejemplo para este proceso te lo prometo yo querido Eugenio muchas gracias volveremos a encontrarnos en el Chester gracias a ti y gracias también como siempre a los amigos de Centro Comercial Torrecárdenas que son la gran apuesta para que se pueda hacer este Chester y a los amigos de Yelmo Cines que nos permiten hacerlo aquí la semana que viene más adiós